Lo que pasa es que yo lo conozco muy bien y no creo que pueda hacer nada. Ese mal carácter te va a llevar por caminos muy malos en la pila. No, yo no tengo mal carácter. Estoy un poco cansada de vos. Eso es lo que pasa. Yo que te traía un regalo para vos. ¿Para mí? Un anillo. No te puedo creer. De brillantes. Ay, ¿en serio? Me estás cayendo mucho más simpático. ¿En serio? Sí. Pero te lo voy a dar con una condición. A ver. Si luego venís a tomar un jefes. A casa. Pero como no, me encanta el jefes. ¿Un anillo de brillantes? Acá lo tenés. A verlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué de brillantes? ¿A ver dónde están los brillantes? ¿Cómo no de brillantes? De plástico, José. ¿De plástico? De plástico. Me afanaron 40 pesos. No, no, no. A veces tú me chantas que quiero ser mermiga, que quiero estar bien con vos y no se puede. No, pero si era bueno, cazabas y venías, ¿no? ¿A dónde? A tomar un jefes nada más, dije. ¿Qué tiene de malo? A tomar un jefes. Vos tomabas... no me hagas hablar. Mirá, anda, sentate ahí que haces todo bien. Son terribles. Yo tenía un sólido futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía un sólido futuro artístico y me comí el bajón. A mí no me interesa lo que usted se coma o se deje de comer. ¿El bajón o lo que sea? Álvarez. No, Álvarez no. Álvarez. Pero lo noto raro Álvarez. ¿Raro a mí? Rara como encendida. La vida, la vida, la vida, loca y fatal. No, que vengo lleno. Estuve en la casa de un amigo mío, uno que comete tantas fechorías y me dio tantas fechorías. ¿Sabes una cosa, don Álvarez? Sí. Lo noto siempre preocupado, siempre ceñudo. Nunca lo veo con alegría. ¿Qué le pasa? Se comió un balde de pie. ¿De qué le pasó? ¿Cómo? Miren, yo le voy a decir... Miren, yo le voy a decir... Un balde de... Mastuerzo, no sé, alguna... Bueno, yo naturalmente soy así. Miren cómo se va. Me tiré un baldazo en todos los casos. Porque está medio trabado el tombo. Ah, no sé, no sé, no sé. No, pero volviendo a lo nuestro. Ceñudo, no, estoy trabajando, estoy preparando un trabajo sobre el trasplante de órganos. El trasplante de órganos. Sí. Terrible. Terrible, ¿no? No, digo... No tiene de terrible. No, es terrible. A veces uno dice el trasplante de órganos y uno se imagina que le arrancan y... Pero no es así. Ah, ¿cómo dices esas barbaridades? El trasplante de órganos, la adoración de órganos. No es nada, no es nada. ¿Qué grandeza de alma hay que tener para donar un órgano? Sí, grandeza de alma y... ¿Y qué? Depende ahí. A ver, ¿saben que a mí me gustaría un trasplante, no? ¿Un trasplante? A veces lo pienso. No, no es un tema que me tiene... Me tiene... ¿Pero qué le gustaría, por ejemplo, trasplantarse? ¿Eh? Porque sabe que se hace el trasplante de todo tipo, ¿no? Chowee, chowee, chowee. Chowee, bueno, se hace el trasplante de todo tipo. Por ejemplo, hasta manos se han llegado a trasplantar. Ah, me encantaría. Ese sería un trasplante que aceptaría yo. ¿Una mano? Sí, una mano. Pero si usted tiene dos manos. Sí, pero a esta quisiera cambiar. ¿Y por qué la quiere cambiar? ¿Por qué esta es la izquierda? Esta es la... ¿La qué? Una... Una tonta, no es la viva. Esta, esta, oh. Esta habla. Pero esta. ¿Y qué quisiera? No tiene fuerza, no sabe agarrar. ¿Y qué quisiera colocarse aquí? Otra mano derecha. ¿Dos manos derechas? Dos derechas. ¡Oh, lo que sería el terror de Singapur! ¿No sería bueno? No, no. Podría jugar al tenis con cano todos los días con las dos manos. Lo mataría. Bueno, eso sirve, para practicar deporte. ¿Cómo se imagina? Un diestro. No, ¿cómo se diga? Ambidiestro. ¿O ambidiestro? No, no, no. Diestro es con aquella mano. Pero, ¿y si tengo las dos? ¿Son ambidestro o es ambidiestro? Ahí yo metí en un brete, ¿eh? Ambidiestro o ambidestro. Ambidiestro. Ambidiestro. Claro, pero es quien tiene la misma habilidad con ambas manos. Pero usted me dice que con esta mano no tiene ninguna habilidad. Actualmente. Pero si me pusieron a la derecha, Dios mío. Bueno. Me, 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 me ponen a mí. Con las dos. ¡Quin, pin, pin! ¡Alba! No, Alba. Pero hay algo que... ¿Pero cómo voy a agarrar el muslo así de esa manera? Pero, de todas maneras, no sé, a mí me gustaría hacer otro tipo de, de canje. ¿Cómo canje? ¿Qué es un canje? Me gustaría hacerme algún cambio, ¿no? Un cambio en que no lo entiendo bien. Voy a ponerme... ¿Qué cambio quiere hacer? Dígame. Bueno, ¿quién no alguna vez no soñó con cambiarse a alguna parte, supuestamente? Sí, claro. O agregarse algo. Eso. Por ejemplo, a mí me gustaría poner un poco más de pelo. ¿Un poco más de pelo? Sí. No le falta mucho. No me falta... A usted le falta... ¿No le gustaría poner... No, no, el pelo a mí no me preocupa. Usted no hizo una prueba una vez. ¿Eh? No hizo una prueba una vez. ¿De ponerme pelo? Sí. Sí me puse, pero no trasplantado. No, no agujereado y poniéndolo. No, no, no. Directamente un viejo... Una vieja... Una peluca. Una peluca. Una peluca. Ofreciendo. Porque hay gente mayor que a lo mejor andaría bien con... No, por alguna parte de mi cuerpo. Y yo necesito uno más... Más sólido. ¿Pero para qué necesitas algo más sólido? Sin embargo, se lo ve bastante fuerte. No crea. ¿Y sabe dónde me gustaría hacer este canje? ¿Dónde? En África. ¿Qué tiene que ver? Hacerme el trasplante directamente en África. Buscar esa tribu de esos grones de 2 metros 30, 2 metros 20, los nubes, los... ¿Cómo se llaman estos negros? Los guatuzis. Los guatuzis. Vio que esos negros vio lo que son. ¿Cómo no te voy a cortar de todo? Y bueno, no la tiene al doble. Esa es la computadora argentina. La tiene toda. Bueno, y ahí con un guatuzi cambiar con él. ¿Por qué con un guatuzi? Pero que usted, muy blanco que digamos, no es. Es medio negrito, tirando a pardón. Lo que me daría el guatuzi es medio azulado. Yo que no soy, son tan negros que parecen azulados. Y me imagino yo ahí, no sé, ir al café y decir, ¿qué tal, muchachos? ¡Pum! Y ponen. ¿Qué que sé? Oiga, ¿por qué darles pa' de... No serían... ¿Qué tal, encantado? De acá la congelar. De lejos nomás. Bueno, bueno, está bien. Así que un canje, por ejemplo. Está bien eso de los canjes. Por ejemplo, una oreja. ¿Qué tiene una oreja? Se podría canjear una oreja. Ah, ¿sabe dónde vi orejas yo? ¿Dónde? Usted cambiaría a... ¿Sabe una oreja suya ahí en lo de Aldo? Sí. Ese amigo mío que tiene un patio. Sí. Él hace el puchero. Puchero, sí. Sí, la mamá hace unos lindos pucheros. Con la... También tendría que donar una... Una patita. La patita y la orejita echando y hace más gran rochepo. Rochepo, Álvarez. No se me va, Álvarez. ¡Oiga! Lo siento que todavía no lo vi al Guatuzzi, ¿eh? Pero está loco, hombre. Cuando sienta lo del Guatuzzi. Pero ¿por qué la ofensa siempre hacía boca de jarro? Lo primero que se le ocurre es la grosería, la cosa burda. Para sacarlo de... Está usted muy tensionado. No, yo no... Es en el otro ejemplo de tensión. ¡No! ¡Oiga! No estoy tensionado. No estoy tensionado. ¿Sí te sé? Dígame una cosa. ¿Y los trasplantes se pueden hacer si uno compra el órgano? ¿O se puede hacer un canje? Y claro, sí. Un canje. Es difícil un canje. Ya le digo que... Sí, uno canjea una cosa por otra. ¿Qué sé yo? Yo diría... No sé, iría a unos amigos míos ahí en la calle Callao que necesitan hacer un canje. ¿Y un canje? Yo le canjearía a ellos la mía por la de él. ¿Cómo las mías por la de él? La mía... Mi bodega. Yo tengo una linda bodega, pero yo tengo una bodega mucho más grande, la bodega del mundo. Ahí veo en Callao. Sí. Entonces trataría de canjearle mi bodega por la de él. Está bien que ellos están en mejores condiciones, en más reservas, los tienen bien asentaditos. Pero yo no... ¡Ya voy! ¡Ya voy! Yo me pregunto qué tiene que ver esto. Canjearle la mía a mi bodega por la de él. Con el trasplante de órgano que tiene que ver el canje... Vino a colación por el asunto de los canjes. Perdóneme. Sí, ¿dónde va? Perdóneme. ¡Ay, Grobichka! ¿Eh? ¿Qué? ¡Grobichka! ¿Qué es eso? De señorita... Sí, ¿y el señor director? ¡Ich weiß nixt! ¿Qué? Er sitzt dort mit a vibe, mit a mädel. Dachte, has er is verliebt in ihr. ¡Ay, vos vetertín mit seine kinder, mit zan vibe! ¡Ay, die liebe, Grobichka! ¡Grobichka! La verdad es que ya evangelía... Sos una yafne... Una yafne... Una yafne... Una yafne sos. ¡Guac, guac, 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 guac! Nada... ¡Nanananananananananananananan! ¿Tiene de lo que dije? Sí, lo entiendo muy bien,ターne. Yo me preocupo. Dealingse que está enamorada de usted, que le gustaría ser... A vivir a Israel, a un tíbulk con usted... No no, pero... No, pero se ve que le cae bien. Usted sabe que para entrar allá... ¿No le gusta esta mujer? ¿Se la ve de trabajadora? No, no, no es que me guste. No he pensado en ella, no he reparado en ella. No la he mirado. Sin embargo, insiste en llevárselo a Israel. Pero para ir a Israel, usted sabe que tiene que... ¿Qué? ¿Quiere sentarte, por favor? Permítame, don Álvarez. Siéntese. Qué fuerte. ¡Ago con los notos! Me gusta, don Álvarez. Bien, gracias. Muy amable. Oiga, no se sienta. Si no haga papelones. Es un hombre grande. Casi un geronte. Perdón, quisiera mostrar algo en la televisión argentina. Es como si tuviéramos acá un... Una, no sé, una cámara. ¿Sabe que noto algo especial, Álvarez? ¿Qué es Álvarez? ¿Quiere esa pierda? ¿A dónde va? ¡Ahí nomás! ¡Muéstrala! ¡Ajá! ¡Muéstrala! ¡Ajá! ¡Dos medias! ¡Dos medias! ¡Dos medias tiene! ¡Una blanca y una azul! ¡La reversible! ¡Las baratas, señoras! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Dos medias tiene! ¡Este hombre es cólope! ¡Dos medias! ¡Venga acá, por favor! ¡Venga acá! ¡Deje de hacer cosas raras, le pido, por favor! ¿Quién tiene un calzoncillo doble? ¡Pá también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Álvarez! ¡Vamos! ¡No se que ponga así, Álvarez! ¡Va! ¡La amistad es lo que vale! ¡El ser humano! ¿Pero por qué me agarra de atrás? ¡Déjeme, por favor! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Es que lo delante no lo puedo agarrar por los abdominales! ¡Usted es muy fuerte! ¿Cámbio de atrás? ¡Voy! La verdad es que yo, si me pasara algo, no, no... No, no, no daría ningún órgano, porque si me debo a morir, yo quisiera entregar al equipo completo. ¡Pero usted es un egoísta! ¡Pero usted es un egoísta, señor! ¡Usted es un egoísta si se muere! ¿Cómo no va a donar un órgano? ¿Para qué quieren los órganos después de muerto? Eh, no sé, uno por ahí se reencarna, después, y yo quiero venir enterito, a ver si vuelvo a la tierra y me falta... ¡Ah, eh! No me diga... ¿Qué hago en la vida? ¿Qué hago sin ese motor que me impulsa a luchar por los míos? ¿Qué sería de mí sin el... ...un don nadie? ¡Ahí va el mochau! No me diga que usted cree en la reencarnación, señor. ¿Eh? Claro que creo. ¿Usted no? ¿Pero cómo va a creer la reencarnación? Y Ana, bueno, a ver, explíqueme qué es la reencarnación, a ver si me puede explicar... ¿Se la voy a explicar? ...coherentemente. ¿Cómo no? Supongamos que usted se muere. ¿Por qué yo? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué me tengo que morir yo? ¿O piensa tener el equipo para todas las mil años? No, 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 por supuesto, no. ¿Pero por qué me tengo que morir yo? No se puede morir usted. Pero no, vamos a hacerlo con usted. Bueno, está bien, me muero yo. ¿Se muere usted? Entrego el equipo, ¿dó está? Entrego el equipo, contento, bien, la pasó bien en la vida. Bueno, mal no le ha pasado. Hasta ahora va bien. Ha habido momentos muy duros, ¿eh? Y hay otros buenos. Sí, sí, realmente no me puedo quejar, ¿no? Y últimamente no te ha ido mal. No, no, no. Bueno, estamos, supongamos que... que lo entregás. Sí, sí, me muero. Bueno, morís, se te entierra, pasa el tiempo, tu cuerpo se mezcla con la tierra y luego, ¿qué pasa? Todo vuelve a la naturaleza, resurgís a la vida con la forma de una flor. Qué bonito, qué poético es eso. Una flor, muy linda. Una hermosa flor ahí en el campo. ¿Qué flor sería? Que era la que a ti te guste, no sé, una margarita, una dahlia. Un crisantemo. Un crisantemo. Sale la flor y ahí pasa una vaca, te ve, te observa y te arranca y empieza a masticar. ¿La vaca mejor? ¿Come la flor? Rumea, la manda atrás, la vuelve adelante. Al final se la traga. Claro, sí. Y pasa las horas y la vaca como cualquier ser normal. Por un proceso natural. Por un proceso biológico al rato. Y ahí. Entonces, paso yo, te veo y digo, Álvarez no ha cambiado nada. Esta es la idea de la reencarnación. A ver si entendí bien. Yo para usted no soy otra cosa que una... ¡No, no, no! ¡Ah, Álvarez, le hice una cosa, pues! ¿Qué hace su chiste que me dio? Este que hace la dos voces. Chirolita y... Chas, madre. La semana que viene voy a cantar desde Granada dos voces. ¿Pero por qué emplearlo conmigo este chiste? ¿Por qué ofenderme? ¿Por qué molestarme? ¿Por qué...? Usted tuvo por decir una cosa muy grave recién. Tuvo por decir una palabra gruesa. ¿Qué palabra? Hay que medirse. No hay que dejarse llevar por ahí. Y va a decir vos. ¿Qué? Y va a decir algo feo. Si yo para usted soy eso. No, no, desabocan, no deben salir esas palabras. Álvaro. Qué ojos. ¿Pero qué hacen ustedes dos? Otra vez. ¿Qué papelón? ¿Qué papelón? Señor Álvarez. Sí, señorita. Llamaron de Canal 11 para usted. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren que aporte nuevas ideas para un programa que compita con grandes valores del tango. ¿Con grandes valores del tango? Bueno, está bien, dígale que en un par de horas los llamo, ¿eh? Muy bien, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Para vos siempre, efectivo. ¿Cómo dice? No, que se te ve la chabomba. ¿Qué? ¿Qué hace acá? ¿Qué? No. ¿A usted tenía que estar allá? A usted le pregunto qué hace. Acá un poco más de respeto con el personal que trabaja a mis ordes. ¿Qué hace? Yo le falto el respeto. Pero usted avasalla a todo el mundo. ¿Pero con qué, señor? Si yo soy un hombre soltero. Pero que... Tenía derechos también a... Pero si, bueno, pero no delante mío. Es una empleada, mía. ¿Y qué? ¿No tiene derecho a la... Bueno, pero no lo hagas delante mío, le pido, por favor. ¿Qué problema que tengo ahora? ¿Qué problema? ¿Le trajo a esta muchacha? No escuchó, no escuchó. No quería decir que le... Lo que pensaba en un programa para competir con grandes valores del tango. ¿Y qué problema tiene? Usted puede hacer uno parecido. ¿Sí? Grandes valores del tango. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué,